La enfermera de la inspección sanitaria es una profesional que dispone de gran responsabilidad y autonomía a la hora de desarrollar su trabajo. A raíz de la aprobación del decreto de reglamento de las funciones inspectoras, es la mejor que ha habido en la historia, porque tenemos una forma de actuar mucho más autónoma, somos mucho más responsables de lo que hacemos, no tenemos una dependencia ligada a la actividad del médico inspector. Pero este colectivo también tiene un gran reto, acabar con el gran nivel de interinidad para mejorar la formación de los profesionales. En la actualidad hay 155 médicos y 45 enfermeros en la inspección de sanidad, de los cuales el 47% son interinos. Si entre 150 personas aproximadamente, por redondear, tenemos que asumir una serie de funciones que desarrolla la norma, pues yo creo que es imposible. La convocatoria de nuevas plazas es una de las reivindicaciones de estas octavas jornadas de la Federación de los Inspectores de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Un problema que tiene el cuerpo de inspección en nuestra comunidad es que durante más de 20 años no ha habido concurso o posición, no se han incorporado nuevos funcionarios con plaza en propiedad. Se ha tenido que recurrir, por tanto, a magníficos profesionales interinos, pero las condiciones de precariedad en su trabajo no facilitan su labor. Jornadas donde también se ha hecho hincapié en otros temas de la profesión como la colaboración en la lucha contra el dopaje o la medicina defensiva, es decir, el aumento de pruebas que solicitan muchos profesionales a los pacientes por temor a reclamaciones. Relativamente fácil combatirla y relativamente difícil, porque comporta un cambio de actitud, es un cambio de cultura. Tenemos que abandonar la medicina defensiva porque es ofensiva e instaurar la medicina asertiva, que permita una mejor comunicación con el paciente, que verdaderamente el paciente sea el centro nuclear de la atención sanitaria. 60.000 personas mueren al año en el mundo como consecuencia de un elemento adverso, una cifra mayor que la de accidentes de tráfico. 70.000 personas mueren al año en el mundo como consecuencias. 92.000 personas mueren al año en el mundo como consecuencia de un cambio de pruebas. матơn al año en el mundo de las actitudes.